La película de Skibit y Toilet ya es una realidad, pues el día de hoy se han revelado diferentes reportes que anuncian la producción de no sólo una película inspirada en Skibit y Toilet, sino de lo que también podría ser todo un universo cinematográfico ambientado en esta popular miniserie, similar a los universos de Marvel, DC, entre otros más. Así que si quieres conocer toda la información acerca de estos proyectos, te aconsejo mirar este video hasta el final. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita si eres nuevo en el canal, así como a que te unas a mi comunidad en Discord donde podrás compartir tus teorías de Skibit y Toilet, todos los enlaces los podrás encontrar en la descripción. Hace unos minutos se dio a conocer a través de diferentes portales y cuentas como Discussing Films o The Shirtle, no sé cómo se pronuncia pero créanme, son cuentas fiables, que una película de Skibit y Toilet está en desarrollo, la cual estaría a cargo del director Michael Bay, que para quienes no lo sepan, es quien ha estado detrás de películas y sagas como Bad Boys y Transformers, lo cual es bastante interesante, pues Dafuk Boom, creador de Skibit y Toilet, ha demostrado en diferentes ocasiones ser un gran fan de Transformers, pues antes de trabajar en Skibit y Toilet, este realizaba diferentes animaciones con los personajes de esta franquicia. Incluso dentro de Skibit y Toilet se pueden encontrar algunas referencias a dicha saga de películas. Sin embargo, actualmente Skibit y Toilet podría estar en camino a convertirse en un universo cinematográfico, similar al de DC o Marvel, pues el expresidente de Paramount Pictures, Adam Goodman, también está involucrado en este proyecto, y ha mencionado que ya están en conversaciones, tanto para desarrollar proyectos para la televisión como para el cine, aunque ninguno de estos es aún una prioridad para ellos, pues tanto Goodman como Bay se encuentran actualmente enfocados en su propio estudio independiente, Invisible Narratives, no sé cómo se pronuncia tampoco, pero ahí está, estudio que aparentemente también está detrás de la mercancía oficial de Skibit y Toilet, Además, también mencionaron que Dafuk Boom podría estar creando lo que podría ser el próximo Transformers, o incluso el próximo universo cinematográfico a la altura de Marvel, lo que evidentemente demuestra el interés que tienen estas personas en el proyecto de Dafuk Boom. Y si crees que todo esto es una broma, déjame decirte que no podrías estar más equivocado, pues tanto Goodman como Bay parecen ya tener toda una ruta planificada con Skibit y Toilet, pues Goodman también mencionó que con este proyecto buscan darle un enfoque diferente a la distribución de películas y series, pues a diferencia de otros estudios que buscan atacar desesperadamente a los creadores de contenido que utilicen el material de sus películas, Invisible Narratives buscaría más bien ofrecer herramientas y el material necesario para que los creadores de contenido como youtubers, streamers o tiktokers puedan expandir dichas producciones, es decir que no buscarían desmonetizar o atacar a canales y creadores de contenido que utilicen fragmentos de la película, permitiendo la creación libre de contenido relacionado a este proyecto, pues también mencionaron que una parte importante para que Skibit y Toilet esté en donde se encuentra el día de hoy, fue precisamente gracias a nosotros, a los creadores de contenido, quienes hemos llevado la animación de Dafuk Boom a diferentes públicos, países e idiomas, que es lo que buscarían las personas detrás de este proyecto, ¿Pero cómo sería una película de Skibit y Toilet? Pues ambos mencionaron que buscarían crear un producto híbrido entre un proyecto animado y uno live action, con una estética similar a John Wick y District 9, por lo que podríamos pensar que tendríamos una especie de reinicio en este universo, en donde podríamos ver una historia enfocada totalmente en personajes como el cameraman con destapacaños, quien al menos, creo yo, sería quien podría relacionarse más con la estética de las películas anteriormente mencionadas. Aunque lo que sí es más probable, es que la idea de los Skibit y Toilets como tal sea descartada o modificada, pues hemos visto como incluso el mismo Dafuk Boom, ha intentado alejarse lo más posible de esta idea de los Toilets con cabeza, y poco a poco ha intentado darle un enfoque más robotizado o alien a los antagonistas de esta serie, pues personajes como los Astro Toilet solo llevan el Toilet en el nombre, ya que su apariencia trata de alejarse lo más que se pueda de este concepto. Además de que si con YouTube han tenido problemas al utilizar fragmentos de la canción de Skibit y Yes, esto escalaría aún más al llegar a la pantalla grande, por lo que posiblemente tampoco puedan utilizar este particular lenguaje en dicha producción, por lo que se tendría que reimaginar por completo esta miniserie antes de llegar a la pantalla grande. Sin embargo, la intención ya está ahí, y ha demostrado el interés de la gente en ver un proyecto de esta escala sobre dicha miniserie, por lo que solo es cuestión de tiempo para que Goodman, Bay o algún otro estudio, se acerque directamente a Dafuk Boom para comenzar con este proyecto, por lo que posiblemente durante los próximos días o meses, se irá revelando más información sobre dicha producción. Y ojalá Dafuk Boom deje ya esta actitud de misticismo, y comience a ser un poco más transparente con la información de Skibit y Toilet, pues estos reportes también indicaron que él ya estaba completamente enterado de este proyecto, y que ha tenido conversaciones con Goodman, y aún así, este no ha querido compartir nada de esta información con sus fans, quienes, como dijo el mismo Goodman, han sido quienes han logrado que Skibit y Toilet llegue hasta donde está en primer lugar, junto a los creadores de contenido que hablan de su serie, por lo que es claro que Dafuk Boom debe comenzar a darles un mejor trato, si es que en verdad quiere que su proyecto llegue a las grandes ligas. Sin embargo, para ver eso, aún tendremos que esperar un poco más, ya que como comenté anteriormente, todo esto está aún en una fase temprana de planeación, por lo que podríamos tardar incluso un par de años más en ver estos proyectos. Así que por el momento, el video de hoy ha llegado a su fin. Si el video te gustó, no olvides dejar tu Skibit y Like, así como suscribirte y activar la campanita, para no perderte de videos nuevos en el canal. Recuerda que me apoyan un montón al utilizar el código Xavi en la tienda de Fortnite, y que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram o X, que es en donde estoy más activo e interactuando con ustedes, así como unirse a mi servidor de Discord. Todos los enlaces los tendrán en la descripción. Pero sin nada más que decir por el momento, yo soy Xavi y me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la otra. Adiós. Adiós. ¡Gracias!